La presentadora de Despierta América ha sorprendido con un sensual posado en traje de baño en estos días navideños que ha paralizado las redes. Estamos acostumbrados a verla cada mañana maquillada y vestida de forma impecable en su programa Despierta América. Pero cuando llega el fin de semana, Francisca Lachapel se entrega a su familia y a su tiempo libre para disfrutar de las cosas sencillas de la vida. La conductora ha compartido una preciosa imagen de ella en bañador y pasándola en grande en una espectacular piscina. La dominicana de 30 años ha posado al natural sin una gota de maquillaje y más sexy que nunca en un sensual traje de baño en plenas fechas navideñas. Hola a todos, qué hermoso está el día. ¿Les parece? Gracias a Dios. Ha escrito Francisca junto a la fotografía publicada en su perfil de Instagram. Nos tiene acostumbrado a lucir impecable, así que no es una sorpresa verla así de bella en sus redes sociales. Los seguidores, que tanto la quieren y apoyan, se han deshecho en halagos y piropos hacia la presentadora que no suele mostrarse muy a menudo en ropa de baño. A lo que sí estamos acostumbrados es a verla reír, cantar y bailar a ritmo de bachata. Su alegría se hace extensible cada mañana en su programa donde siempre nos recibe con la mejor de sus sonrisas. ¡Gracias!